Número 126 126 126 126 La una 126 a la dos Ahí estamos Dime otro Que yo te digo Que esta proja tiene su fin Y tiene su fin Ahí está Ahí está Ahí está 27 Número 27 Número 27 Número 27 Ahí viene María Rosita Con una de las flores Con una de las flores Llega bien al baile Llama la atención Y en ese momento Que ya se volvió Vaya con su estilo Con un tigrín Con esa que yo digo Que la directora viene su fin Y tiene su fin Y pasa su Número 13 Número 113 Y baila su 113 Y ahí viene el chico Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso Vamos a ver Eso, eso Eso es lo que viene Como se mueve Ópera, ópera, ópera Ópera, ópera Acá Eso, eso Y va a la swing Y va a la swing Y va a la swing Y el chico swing Y el chico swing Y el chico swing Y va a la swing Pero un chico swing Y el chico swing Sí, sí, sí Moverい por la carrera Mover para la carrera Mover con la carrera Mover para la carrera A derecha Al cernero A derecha Al cernero Al ciernero Al cernero Siento Mover para la carrera 130 Y el número 5 130 Al cernero Al cernero Este, vamos a ver El número 5 Tómelo, 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 tómelo. Eso, eso, comiendo la cadera. Picarito, picarito. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí sí hay swing. Ahí está Alberto Aguirre, señores. El mero Casimiro. Número cinco. A lo menos dos, cierto. Y viene swing, y todo den swing. 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 Con mucho swing, swing, swing. OCHENTA, Número OCHENTA. Número OCHENTA. A derecha, derecha, derecha. Ahí le dice la cara. Uno de ellos era del 80 le dice. La cara, la cara, la cara, la cara. Ahí, la izquierda, ahí, la izquierda, ahí, la izquierda. Sí, sí, sí. Roja, le doy gracias. Tómpela, tómpela, pegadito. Vayan pegadito con ella. Si no, topele usted, directora. Sin miedo. Eso, eso. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Vamos a ver este número, vamos a ver este número. Ahí está. Talento Botanico. Bueno, señores. Que les vaya bien, mis amigos. Ya.